Bienvenidos aventureros a las tierras de Horizon Forbidden West Todo esto está inundado Y al otro lado hay otra puerta de cierre genético Seguro que ahí almacenaron las copias de Gaia Debo ver como llego allí Mi Garfio podría ser útil aquí Si lo he pensado ya Antes de que me lo diga y todo Es normal que la corriente no está conectada A ver Vamos a la vuelta ¿Por el otro lado? Ahí está Si conseguimos la copia o lo que sea Luego voy a echarme igual Bajo el agua Mirad como nos lo recuerda Ya está, si se caigo al agua Puedo subir aquí Seguro que es porque le falta energía Esto si os acordáis Lo hicimos con el cuello largo Para mover la antena ¿Tiene la manía de meter ahí la lanza Para abrir las puertas? Digo, venga Vale, aquí falta otra batería Me imagino que la siguiente batería ¿Puedo quitar la batería de aquí? Es que digo, la puerta ya está abierta Me extrañaba que me dieran la opción De quitarla una respuesta Ahí está El heraldo del apocalipsis ¿Qué puedo hacer por ti? Tus modificaciones de la araña violinista Los repositorios independientes para Gaia y Hades Sus costes exceden el presupuesto La semana que viene Emigraré las pruebas del protocoro Hades A la sede de Sirodon Para el carro Te lo voy a dejar bien masticadito Para que lo entiendas El bebé Hades es más malo que un dolor Y debe quedarse en su cuna Como nos descuidemos Cortará todo el flujo de datos y de energía Por tanto, este antro que habéis montado Nos viene de perlas Las señales no autorizadas Lo tienen difícil para salir Por eso las ciberbombas En las que habéis trabajado No se han dado el piro ¿Recuerdas Drax.net-4? Creo que tus chicos lo apodaban El lavacerebros de Moldavia Ese era un proyecto de autorización nueve Oh, ¿creías que tus matones Lo habían dejado todo impoluto? Pues el Tito Trap se pasó con un guante blanco Y encontró toda la mugre Nah, este sitio es ideal para Hades Adiós, bonito A ver Esto está mejor Ahora vamos a poder pasar con la célula Vamos a empezar por aquí A ver qué pasa Elisabeth Y Travis Deid La leche En serio, Liz Cuando veas lo que he hecho Vas a adorarme Has sido imaginarme a los muy listillos de Far Zenith Abriendo la galla de pega que creamos La encontramos Y pensar Que había que dejarles Un recadito Hay a lo de no robéis Lo sé, lo sé Solo he programado un par de avatares Uno de ti Y otro de mí Para entregar nuestro mensaje De muerte Y destrucción ¿Quieres enviarlo ya? En cuanto se compile Luego tú y yo A celebrarlo Vengo con todo el tema Rollitos de pizza Absenta Un par de hack y sack En cuanto acabemos Volveré con Bryce Lo tuyo es de traca, Liz ¿Cómo es que alguien como tú Una eminencia Tirando a Santa Pueda amar tanto a este planeta Pero no a su gente O sea ¿Sabes lo que es? Tener amigos Compilación completada Archivo promesa vacía Listo para su transmisión ¿Lo envías? Por favor Venga, bomba fuera Que aproveche Far Zenutrios Tú sigues siendo el mejor En lo tuyo Ya está Siempre has sido mi ídolo Liz Lo juro por mi difunta madre Que encima era religiosa Cuidadito Travis se equivocaba Elizabeth quería garantizar Que la vida tuviera futuro Se preocupaba por todos No sé yo La gente extraordinaria Lleva una vida solitaria Lo dice como lo supiera Ahí está Hay otro panel arriba Que quizá yo pueda abrir Subiré más Para llegar a él No puedo saltar tanto Pero si planeo Conseguido La instalación continúa Por ahí Hay que echar un vistazo Y conseguido Vamos a explotar esto ¿Qué hay aquí? Lo dejaré en mi alijo Hay unos datos De Travis Tate A ver Ya tienes disponible En tu inventario Munición que inflige daño Por agua de la purga Agua de la purga Joder tío Estamos muy altos Fuera del campo Insonorizador Otra puerta 150 decibelios Al menos No nos oye nadie ¿Qué me cuentas Travis? Nos conocemos Hace mucho Y nunca había estimado A nadie ¿Por qué nos la pegas Con Farzenit? Justo iba a contártelo Si les daba una copia De Gaia Me hacían un hueco En la odyssey Pero Les dije Que Tengo que ver Si tenemos aquí Lo de los 7482 Reservaron dos asientos Porque mi colega Trav venía A ver 7 4 8 Muy bien No hay trato Tilda Siradon Tiene sus cámaras Ectogénicas Farzenit Necesita la base De datos De Apolo Este incidente No tiene por qué Habéis intentado Robar Gaia Yo no he tenido Nada que ver Y ya has castigado A los culpables Tu bomba lógica Les ha obligado A recomponer Sistemas cruciales ¿Esperas que me crea Que no sabías Nada de esto? Por favor Por favor, Liz Las opciones De la humanidad Son pocas Puede que no apoyes Nuestro plan Pero ¿Y si fuéramos Los únicos Supervivientes? ¿No querrías Que tuviésemos A Apolo Para recordar Nuestra historia? Nuestros errores? Te los suplico Bien Os mandaré Una copia De Apolo Gracias Ya hablaremos Antes de ir Adiós, Tilda Se acabó A pasar página Elizabeth Al final Ahí está la puerta Normal que pareciera triste A ver si está De nuestra tasca Esa cosa es enorme Parece que no hay energía Salvo en esa consola Aquí también hay agua Espero que no haya estropeado Lo que necesito A ver Repositorio Corruidos Para las pruebas De araña violinista ¿Esta cosa Se me va Me va a atacar? Perfil genético Confirmado Saludos Doctora Sobek ¿Desea activar La araña violinista? Sí Activando Muy bien Vamos No ha sonado bien Tiene pinta De ser inestable Y muy pesada Ten cuidado ¿Tú crees? Por lo menos Hay energía Y aquí hay datos Parece que esa araña violinista Es un sistema de pruebas Para Gaia y Hades Echaré un vistazo A ese panel de acceso Justo debajo ¿No? Vamos Muy bien Son dos depósitos Uno con las copias de Hades Y otro con las de Gaia ¿A qué estás esperando? Hades ha bajado Pero el depósito de Gaia Se ha atascado Pues desatáscalo He de soltar el cable Del enganche del brazo Más vale que no lo hayas dañado Ahora que ha bajado Podría acceder a ese disco Porque este es el de Hades Entiendo Vale Y es el de Gaia A ver Recipiente con ruido De hecho dos Empezaba a inquietarme Uf Huellas débil 98% libre No puede ser Gaia era una superintelicencia enorme 98% débil Sin funciones subordinadas La copia no está completa Hay que recolectar las funciones ¿No? Como una semilla De la que germinaría La mente de Gaia Si reuniese las subfunciones Para formar una matriz heurística Entonces es inútil No Eso me temo Sin esas subfunciones Has hecho lo que has podido ¿Para qué? ¿Para nada? Salvar el mundo le puede venir grande A una sola persona Incluso a ti Espera, espera Sin las subfunciones no sirve de nada Pero hay subfunciones por ahí Las originales Que desperdigó el viento Cuando Gaia se inmoló A saber dónde estarán No las encontrarías a tiempo Y aunque lo hicieras La señal misteriosa Las mutó como a Hades Tú no sabes si... Sí que la tengo Y buena Si funciona Valió la pena Ajá Has encontrado a Minerva Pero no se conectará Está cerca Al oeste de Canto Llano En las montañas Puedo llegar Esperaba hallar todas las subfunciones Pero por alguna habrá que empezar Exacto Recuperar Minerva Te servirá para iniciar La matriz heurística de Gaia Si recupera la conciencia Me ayudará a encontrar Las otras subfunciones E iré a por ellas Y la reconstruyes Pieza a pieza Muy lista Lo dice como si fuera sorprendente ¿Aún crees que no puedo salvar El mundo sola? Sola no Sí, bueno Sobre eso... Alerta Intrusos Alerta Aloy Escúchame con atención Esos intrusos buscan lo mismo que tú El renacer de Gaia A eso vienen Amigos tuyos No No me conocen El pulso de datos que emití Para indicar la ubicación de la copia de Gaia Era anónimo Son muy poderosos Pero no te harán daño No cuando vean quién eres O lo que eres Un clon de Elizabeth Sobek La llave genética Con la que reiniciar Gaia Y reconstruir el sistema Te necesitan Te lo advertí, Silence Por una vez, Aloy Ríndete a lo inevitable Abre la escotilla Se va a ir por el agua Reconstruiré a Gaia Salvaré la vida en la tierra Y luego acabaré con la tuya Yo solo intento ayudarte Tiene de repuesto ¿Verdad? Sí Un foco nuevo Sin programas Espía Venga Piensa Piensa Por poderosos que sean Solo yo puedo abrir la escotilla La pregunta es ¿Encontraré otra salida? El agua Por donde ha entrado Una corriente en el agua No es mucho Pero habrá una salida No me jodas ¿Hay otra clon? ¿Creéis que hay otro clon? Hostia Esto promete Estos tienen que ser Mucho más avanzados ¡Hay otro clon! ¡Me estoy flipando! Antes he dicho que había Dos copias ¿Verdad? Ah, se lleva la otra Lo tenemos Fantástico ¿El pulso provenía de aquí? Alguien ¿Ocurre algo? Yo lo veo demasiado tecnológico esto Nos descubrieron Nos descubrieron ¡Spectrus! ¡Veta! ¡Ah! La están manipulando Es que lo veis Están demasiado bien equipados ¿Lo veis? ¿Alguien sabe que demonios Hace aquí un clon De Elisabeth Sobek ¿Y si Gaia creó uno Cuando se autodestruyó Un último recurso Para repararse? ¿Lo veis? Es que no están vestidos como... Ni me gusta Ni me gusta Ni lo necesito Pero la he... No Una ya es bastante Eric ¿Sí? ¿Te importaría hacer una criba? ¡Uff! Por supuesto ¿Y si fue quien emitió el pulso? Entonces se ha metido la pata Pero tenemos lo que buscamos La clon que tienen ellos Actúa más como esclava Que en otra cosa Una herramienta He partido muchos cuellos virtuales Ojo virtuales Pero ese estremecimiento Cuando la vida se apaga en sus ojos No hay yolo que lo iguale Sigue parloteando Te localizaré mejor ¿De verdad crees Que esa antigüaya que tienes Puede Hacerme daño ¿Un escudo? ¿Cómo me voy a divertir? ¡No tiene debilidades! ¿Debería malgastar munición o qué? ¡No le va flipado! ¡Venga ya! ¡Dame pues! ¡Dame! ¡Dice! ¡Venga de marcharme de aquí! ¡Quizá pueda! ¡Si logro derribar el proceso! ¡Hostia! ¡He de usar esa consola! ¡No se baje más! Es que sabía que iba a ser un pulso electromagnético Esta presa es mía ¡Vamos! Ahora puedo romper los engaños ¡Ahora puedo romper los engaños! ¡Suscríbete! No me jodas, es que sin munición. Un segundo a Henrique, ¿os gusta que esté ya ahora con pelea de boss? ¡Que no quiero! ¡Ciéntete, ciéntete! Me falta... ¿Uno? ¿Dos? ¡Ahí está! Yo también quiero una armadura de estas súper avanzadas. Tengo que esperar a que se ilumine, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Eres de Frempa, tío! Es que no me quiero quedar quieto. ¿Dónde está el último que me falta? ¿Esta por detrás? Efectivamente. Si esa cosa se cae, vas a acabar matándote. Mejor que dejarte toda la diversión. ¡Yo quiero una armadura como esa! ¡Joder! Tan avanzado tecnológicamente e igualmente mal hablado. ¿Qué he hecho? Matar a la que querías matar. ¿Qué es lo que te creías? ¡Ah, demasiado orgulloso para admitir que ha fallado! Eso nos irá bien. La plataforma se derrumbó y el cuerpo cayó con ella. Ya. Y desde cuándo no consigues lo que quieres, ¿eh? Espectros, busca. ¡Busca! Luego voy a ver la información sobre estos espectros. Ah, sale de ahí un espectro. ¡Oh, oh! ¿Se va a caer todo? ¡Ahí ya que va! ¡Ahí ya que va! Vale, menos uno lo ha noqueado. Porque la corriente esta es bastante jodidilla.